En esta batalla, ya no aguanto esa angustia y los cielos desmayan. En esta tormenta, pero en medio de ella ya escuché una voz que me dice no te brindas. Yo venceré, caminaré, pelearé en esta batalla, porque tú me soceres, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé en esta batalla, porque tú me soceres, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré en esta batalla, ya no aguanto esa angustia y los cielos desmayan. Yo venceré, caminaré, pelearé en esta batalla. Yo venceré, caminaré, pelearé en esta batalla, porque tú me soceres, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré en esta batalla. Yo venceré, caminaré en esta batalla, porque tú me soceres, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré en esta batalla. Yo venceré, caminaré, pelearé en esta batalla, porque tú me soceres, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré en esta batalla. Yo venceré, caminaré en esta batalla, porque tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré en esta batalla. Yo venceré, caminaré en esta batalla. Yo venceré, caminaré, pelearé en esta batalla. Yo venceré, caminaré en esta batalla, porque tú me soceres, tú me das la fuerza para seguir peleando. Amén. Amén.